Es una opción para nosotros porque ellos tienen muchas posibilidades de ayuda para la comunidad y podrían nos ayudar con el crédito, lo más importante, a poder aprobar el crédito para poder ser en la ciudadanía. Lo que me comentaba antes es que el ahorro que ustedes podrían conseguir, si compara lo que les costaría hacer el trámite aquí con lo que les ha dicho que les cobraría el abogado con el que han consultado, serían casi 300 dólares, no llega, pero eso en su hogar en este momento es una cantidad importante, ¿no? Sí, es muy importante realmente. Dígame un poquito por qué. Porque ahorita mi esposa es el que sostiene la casa y ya que yo no estoy trabajando, tengo niños y sabe que los niños piden cositas, realmente cosas pequeñas, pero ellos compren que no lo podemos hacer ahorita.